Estamos de regreso para seguir compartiendo curiosidades con nuestro compañero Mariano Gutiérrez. Y le digo algo, si usted anda por el desierto afgano y se le rompe el auto, la fábrica Nissan está buscando a estos dos técnicos, dos obreros de increíble, lo que hacen estos mecánicos, porque dicen no puedo creer lo que vamos a ver ahora. Bueno, mire, esta camioneta que se le rompe, se rompe, se rompe, están los dos viendo qué es lo que tiene, qué pasa, che, que no... Están discutiendo. ¿Usted entiende afgano? No, y de mecánica es como afgano también la mecánica. Ah, y van de la mano, digamos. Sí, lo mismo. Bueno, le dicen, mira, tengo la solución, vamos a hacer una cosa, saquemosle el capó. Entonces, ahí empiezan a sacarle el capó a la camioneta. Ahí está. Menos mal que era una camioneta. Entonces, ¿qué hacen con el capó? Lo ponen en la caja de la camioneta. Claro, se lo pueden llevar. Exacto. Si hubiese sido un automóvil, se les iba a complicar un poquito. Ahí está. Atan el hilito. Pero le voy contando a la gente y a usted que el problema que... A ver. Tira del hilo, gordo. Ahí está. El problema era ese. Se les había cortado el cable del acelerador. Entonces, si no tenían acelerador, ¿cómo iban a andar? No podían andar. Lo atan. Lo atan. Y yo no sé por qué. Lo atan. Y decí, menos mal que van dos también. Porque, ¿qué hace? Uno. Uno maneja. El otro va atrás. No le creo. ¿Y quién es el que va a acelerar? El que va atrás. Tirando el hilo. Sí. Tirando. ¿O no? Sí, claro. ¿Está listo? Le dice. Vamos nomás. Vamos. Muy bueno. Claro, como cuando decimos, me gusta el Falcon porque tiene una mecánica simple. Claro. Esto más o menos es igual. Es lo mismo, ¿no? Es igual. Pero aparte, no le aflojan, ¿eh? No. Es muy bueno. Es muy bueno. Cosas que pasan en Afganistán. Únicamente. Únicamente. Al menos no quedaron varados en el desierto. Es como ir dirigiendo un sulki. ¿O no? Con las riendas. Más o menos lo mismo. La sensación sería esa. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Y le están pasando joyas. Muy divertido. Bueno. Por lo menos llegaron a destino los muchachos. Sí, por supuesto. Y la pasaron bien. Sí, claro. Porque iban con una sonrisa de orejónica. Se divirtieron, sí. Mariano, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos reencontramos mañana para cerrar la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!